¿Tú crees que me vas a hacer hoy? A ver si te gusta. Me has transportado. ¿Sí? ¿Dónde? Con mi abuela. ¿Ah, sí? ¿Te apetece que la hagamos? No, no. Para esta receta vamos a necesitar estos ingredientes. Patatas, aceituna negra, huevo cocido, naranja, cebolla, bacalao desalado, aceite de oliva, sal. Hay veces que lo sencillito, pilota doble, porque un remojón granahino, de eso eso viene muy bien. Se hace en Granada, se hace en Jaén, se hace en muchos sitios, ¿no? De Almería también se hace. De Almería. ¿Por qué empiezo? Venga, yo soy tu ayudante. Como las patatas ya las tenemos cocidas, se puede ir pelando las patatas y pelando también la naranja y picando la cebolla. Que es el único trabajo que vamos a hacer ahora, porque luego ya juntadlo todo para formar la ensalada. Vale, esto está caliente, ¿eh? Las has traído recién cocidas, ¿eh? Sí, sí, recién cocidita. Mira, la patata yo soy una de las cosas que mucha gente dice, no, ya las meto en la nevera. A mí no me gusta enfriarlas. No, pues se encallen, se pueden encallar, ¿verdad? Se encallen, la que sí. La patata mola recién cocidita y si acaso que se enfrigue y se tempere, pero no de nevera, ¿no? Correcto. A su amor, como se suele decir eso. A su amor. A su amor. Anda, quiero mío. Una patática va a ser suficiente para hacerla. Ya vamos a hacer ahora. Vale, ya tenemos. Y ahora he venido con la naranja, ¿no? Con la naranja. A ver, yo lo saco en vivo. O sea, que no tengan nada blanco. Correcto, para que no amarguen. Eso es. Entonces le quitamos aquí sí un poquito y yo hago esto. ¿A qué te parece? Muy bien. Vamos esperando. Entonces esto, la verdad es que todas las comidas, como estamos hablando, es tradición y la tradición siempre te trae algún recuerdo. ¿Qué te recuerda a ti este, por ejemplo? A mí me recuerda esta receta, me recuerda al primer trabajo que estuve en Granada. Anda. Porque esta me la enseñó Dani Álvarez, soy un gran cocinero, y siempre que la hago me acuerdo de él y de restaurante Sevilla. ¿Le he hecho el juguito? Sí, claro. ¿Por qué esto es fácil? No puede salir una vinagreta, no puede salir de ahí. Claro, es que yo creo que esto también es un poco, las manos limpias, por supuesto. Yo mientras voy a ir cortando la patata. Venga, ¿qué voy a hacer yo mientras? Pues se puede ir pecando la cebolla también. Finita. Sí. El bacalao es que la verdad es que se ha utilizado siempre y en multitud de cosas, ¿eh? Pues sí, porque, por ejemplo, es muy típico el bacalao salado, comerlo con haba. En la época de haba es muy típico comerlo con haba. En la época de aceitunas, ¿eh? La gente que trabajaba allí. Sí. Bueno, tenemos eso. Se le hemos puesto la naranja, el zumo, la cebolla brunoise. Hemos puesto la patata recién cocida, bien blandita. Y ahora le vamos a poner las aceitunas. Venga, dale. Vamos a poner entera, ¿vale? Eso es un poquito de mucho colorcito también. También. Y ahora también luego con la naranja, el huevo. ¿Y perillo? Pues también no puede venir bien, o cilantro. Lo voy a poner con un pelín de sal, solo un pelín de sal. Pues el bacalao, ¿no? Con el bacalao, un pelín de sal y aceite de oliva. Entonces, tenemos esto aquí. Y ya luego el producto, tenemos ya el huevo, pero como decoración también. Vale. Decoración y la parte de proteína, el bacalao y el jolín. Y con el bacalao, el salado. Vamos a dejar un poquito para ponerle por encima como decoración. Un trozo grande, ¿no? Que no se vea que son restos. Aunque desmigado también podría valer, ¿no? También, si se queda marinándose la noche anterior, llegas de la playa. O de un día para otro, claro. Con más calor del mundo mundial, abre la nevera. Ves esto fresquito y se te cae un lagrimón, ¿eh? Por la mejilla. Qué rico. Pues vamos a emplatar. Que lleve todo un poco. Bien de bacalao, bien de naranjita, fresquita, ¿no? Bien de patata, fresquita también. Vale. Y ahora vamos a terminar con los huevos. ¿Me pasa el bacalao? Claro. Y ahora un poquito de bacalao por encima. Y un chorrito de aceite. Que si no, no eres andaluz. Vamos. Te dejo. Venga, gracias. Y aquí tenemos nuestro remojón granadino.